Con mucho cariño para todas las damitas enamoradas de aquí presentes, ¿ah? ¿Cómo dice? Bien, por favor, quiero tenerte, no tardes más. ¡Vamos! No hay condición que yo no pueda aceptar para lograr tener de nuevo tu amor. Y es que no puedo alejarme, aunque eso es lo que pretenden, aquellos que no nos quieren, les dañan nuestro amor. Jure quererte por siempre, y hasta el fin de nuestros días, y más allá de la muerte, sé que te voy a querer. Ya no sufras, Dios dará la razón, muy bien sabes, tuyo es mi corazón. Muy bien sabes, tuyo es mi corazón. Que diga lo que quiero, que diga lo que quiero, que diga lo que quiero. Que diga lo que quiero, que diga lo que quiero, que diga lo que quiero. ¡Echale! ¡Y que vive el amor! Yo estoy tomando solamente a ruina, y no te sé que la gente va de la tierra, y la gente es juiciosa. Dicen por ahí, que no merezco tu amor, que solo soy, el que tu vida va a destruir. No hay condición, no hay condición, no hay condición, que yo no pueda aceptar, para lograr, que tener tanto amor para hacerte lejos. Y es el mañana lo más puro, lo único lindo que tengo, y todo para que sufras, y que yo sufra también. Más allá de la muerte, sé que te voy a querer, ya no sufras, Dios dará la razón, muy bien sabes, tuyo es mi corazón. ¡Más allá de la muerte, sé que te voy a querer, ya no te voy a querer, ya no te voy a querer. Y que vive el amor Si la está pasando bien